No me gusta mucho la palabra recuperado, sino que aunque tienen TOC, pero lo tienen controlado. Es decir, hacen una vida feliz, hacen una vida plena y hacen una vida prácticamente como cualquier persona que no tenga TOC. Aunque siempre lo tienen ahí, pero de una manera controlada y haciendo una vida feliz. Entonces, en este momento tenemos a una persona que lleva siete años ayudando a personas con TOC, principalmente a través de Internet, dándole motivación, dándole información. Le escribe muchísima gente de Sudamérica, de España, de todos sitios. Y ella no duda ni un momento en ir contestando muchísimos correos que recibe diariamente. Y bueno, es algo maravilloso. Ella tuvo un TOC bastante grave, se recuperó de él, lo tiene controlado. Tiene un corazón que, bueno, en esta sala no cabe el corazón que tiene. Muchos la conocéis a través de Internet. Ella ha venido de Valencia. Es autora del blog Yo superé el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, sin más, os dejo con Reyes Corbató. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que, bueno, en primer lugar darle las gracias a Aurelio por darme la oportunidad de participar en esta tercera reunión sobre el TOC, que organiza desde su proyecto Ayuda a TOC Granada. Me parece que, bueno, que hablo en representación de todos cuando te digo, Aurelio, que la labor que haces es absolutamente maravillosa y que tienes un mérito increíble. Y desde aquí te quiero dar las gracias en representación de todos. Por todo lo que haces. Así creo que mejor. Bueno, me produce una enorme emoción poder estar aquí con todos vosotros hoy. A muchos os conocía. Ya había email, pero poder conoceros personalmente, poder poneros alma, significa muchísimo para mí. Bueno, yo, para los que no me conocéis, me presento, me llamo Reyes, tengo 33 años y hace ahora 15 conseguí superar un cuadro de TOC de pronóstico grave o muy grave. Cuando Rosa estaba exponiendo y, bueno, ya cuando leí su cómic me di cuenta de que realmente yo no sufrí un TOC, sufrí varios tipos de TOC. Incluso creo que me podría considerar obsesiva pura. Sin embargo, bueno, recibí el tratamiento de elección que, bueno, el que yo recibí fue la terapia de exposición y prevención de respuesta, la terapia cognitivo-conductual, en combinación con la toma de medicación. Por mi experiencia personal, pero también la de otros afectados que han contactado conmigo a lo largo de estos años y, bueno, el testimonio de otros muchos afectados que han conseguido superar su cuadro. Yo considero que este tratamiento combinado es el que mayores garantías de recuperación ofrece al afectado. En esta reunión, principalmente, lo que desearía, lo que necesitaría, es deciros a todas las personas que hoy os encontráis afectadas por un cuadro de TOC, es pediros que, por favor, una vez os encontréis realizando el tratamiento, la terapia cognitivo-conductual, os esforcéis al máximo por seguir las pautas y las recomendaciones de vuestro psicólogo para garantizar que puedan producirse los mejores resultados en la recuperación. Por desgracia, es una terapia que, por su dureza, muchos afectados acaban abandonándola o no la realizan correctamente. Acaban compulsionando alguna de sus obsesiones o la analizan o la compulsionan. Pero enfrentarse al 100% muy poquita gente consigue hacerlo porque requiere mucho esfuerzo. Entonces, lo que necesitaría pediros es que, por favor, una vez os encontréis realizando esta terapia, os esforcéis. Yo, por ejemplo, cuando realicé mi terapia de exposición y prevención de respuesta, sufrí muchísimo. En 30 días adelgacé más de 10 kilos. Me costaba muchísimo sonreír, que se lo comentaba Aurelio ayer. En una ocasión, después de exponerme, tuve que ir al baño a vomitar. Para mí era muy duro, lloraba muchísimo. También recuerdo que hasta chillaba del dolor. Tenía que exponerme al día a más de 200 obsesiones. Era muy duro. A Verónica, mi psicóloga, le decía que, aunque ahora pueda parecer un poco exagerado, recuerdo que le decía que prefería que me obligara a lanzarme en un paracaídas antes que obligarme a exponerme a mi obsesión y, posteriormente, no analizarla o no compulsionar. Era muy duro. Creo que, bueno, hice un esfuerzo grande, un esfuerzo muy fuerte, pero sin ninguna duda mereció la pena. Entonces, quiero deciros a todas las personas que hoy estáis aquí, que os encontráis afectadas por un cuadro de TOC, que vosotros tenéis mi misma capacidad de esfuerzo, mi misma capacidad de sacrificio. Solo tenéis que sacarlos afuera. Además, no estáis solos. Por fortuna, cada vez somos más las personas que nos unimos a esta causa para dar a conocer que existe tratamiento, que existen esperanzas de recuperación. Y estamos aquí a vuestra disposición para ayudaros en todo aquello que podáis necesitar. A mí, cuando una persona me pregunta si el TOC, en mi opinión, existe cura para el TOC, siempre les digo lo mismo. Yo creo que lo que existen son profesionales psiquiátricos y psicológicos especializados preparados. Y luego, psiquiatras y psicólogos que no se encuentran especializados. Y luego también creo que existen personas dispuestas a esforzarse por recuperarse y no se van a contentar si no es con la mayor recuperación que puedan obtener, con la mayor mejoría que puedan obtener, y personas que por el contrario abandonan. Entonces, yo creo que si un paciente recibe el mejor tratamiento, una terapia cognitivo-conductual de calidad, de forma intensiva y continuada, esto es muy importante, sin espaciarla en el tiempo, en los casos necesarios, además recibe medicación y pone todo de su parte. Si no se contenta, si no es con la mayor mejoría que pueda obtener, desde luego si existen posibilidades de recuperación las hallará, porque las busca y no se da por vencido. Sin embargo, aquel que abandona se está autocondenando. Yo creo que, bueno, no somos conscientes de nuestras limitaciones ni de nuestras capacidades, ni siquiera nosotros mismos. No creo que ningún psicólogo ni ningún psiquiatra, por más preparado que se encuentre, nos deba decir, pues tú puedes superar el TOC, tú no, porque no conocen nuestra fuerza de voluntad, ni siquiera nosotros mismos. Una persona sabe de lo que es capaz cuando se esfuerza, no antes. Entonces, desde aquí os mando muchísimo ánimo, muchísima fuerza, y os pido que luchéis, porque al final yo creo que ese es el secreto. Y, bueno, paso a mostraros un vídeo que refleja, creo que se ve un poco borroso las fotos, pero en él aparezco yo desde los 11 hasta los 17 años, que sufrí mi cuadro de TOC. No podía sonreír, perdí la capacidad física de gesticular una sonrisa, porque llevaba años sufriendo y realmente ponía una cara de horror, una cara desencajada. Y, bueno, luego después de la terapia, después de la medicación y de mucho esfuerzo, conseguí recuperarme. Entonces, lo reflejo un poquito en el vídeo, y luego os hago un llamamiento a todos para que, al igual que hice yo, os esforcéis, porque merece la pena. Muchísimas gracias. Y, bueno, pasa a poneros el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. También quiero agradeceros a muchos, bueno, ya os digo, os conozco y sé que ha supuesto un esfuerzo muy grande venir hasta aquí, pero es una prueba más de que si habéis venido hasta aquí, sois capaces de hacer muchas cosas, pero el secreto está en el esfuerzo. Y, a ver, el mío no es un caso aislado, cada vez somos más las personas. Luego va a exponer Damián, que es también un campeón y un valiente. Y, bueno, debemos esforzarnos, como todo en la vida. Fijaos en Álvaro, un ejemplo a seguir para todos. Si nos esforzamos, podemos, pero debemos esforzarnos. Esto es importantísimo. Con un buen tratamiento y poniendo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Bueno, Rayer, tus palabras me han llegado al corazón, me han hecho incluso emocionarme, porque sé todo lo que estás haciendo por la gente. Entonces, te quiero entregar esta placa. Muchísimas gracias, amigo. De agradecimiento y de recuerdos. Gracias. 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 Gracias.